Muy buenas a todos chicos, estamos aquí en un nuevo video para el canal, esta vez de Minecraft Vale, pero, métete, métete en la casa Con la serie, Tonto Land Pero, tengo una mala noticia Si, tengo una mala noticia Y para eso me voy a quitar el casco La mala noticia es que, Felipe Nos abandonó ¡Yuuuuuuu! ¡Vamos! Ay, ya sé dónde estoy Ok, vámonos Cuando estés listo, dilele a los dioses que te hagan TP y te hagan TP Ok, hasta llego ¡Gracias, dioses! ¡Oh, los dioses me han teletransportado! Dame, dame, dame los seis Y ese me cago el hacha ¿Quieres otra? Sí, por favor Pues házsela No, mentira, ven, ven A ver Encontramos la isla de los árboles, eh Sí, ya sé dónde estamos Y como buenos seres humanos Estamos palando todos los árboles Sí ¿Ese todavía está poniendo huevos o qué? Ah, sí es esa Entonces hasta ahorita llegó No la mates No la mates Permiso, señora, permiso ¿Qué onda papus y mamus del putuz? Estamos en un video un poco peculiar Porque peculiar dirán ustedes Pues estamos en Tontoland con mi amiga Alicia Y pos como es locuendo Pos no sé escuchar a ella ¿Estás lista? Sí Espérame No, no La lava No se fue Para seguir unas vergas de metal Que le dan ese toque a jaulas Porque sí Tener animales atrapados Es privarlos de su libertad Pero como esto es maincora Vale pasar de ello xd Y ya que estamos más en confianza Y que llegaron a este punto del video Quería darles las gracias a todos Por apoyarme en lo largo que llevo en este canal sexy Ya más de mil suscriptores Que esto lo veía muy lejos Pero sucedió del día para la mañana Muchas gracias a todos De verdad se los digo Me sale del corazón estas palabras Que llegar a mil suscriptores Es un gran logro para mi Que como les decía Esto lo veía muy lejano En enero del 2020 Que inicia a subir videos formalmente Y no fueron gameplays Fueron videos reacciones de Rubius A otros videos Ya luego hacia directos del Spiderman Y pos luego empecé con el locuendo Que a día de hoy lo sigo utilizando Para resúmenes Para días del GTA O para videos del Minecraft Listo Ya te puedo hacer TP Siempre podemos contar con la trampa Lujo Lujo Si yo fui TP contigo Lujo Vamos a casa Cambiando con el sentimentalismo Tengo pensado hacer 4 resúmenes Más de una saga de un gran juego Que por el momento Llevamos 3 resúmenes Y eso que la saga es muy larga Tan larga como mi cola Hola chicos y chicas de Youtube Estamos en un nuevo video para el canal Y hoy estamos con Vegetta777 Vegetta Hola Vegetta Y muy buenas a todos Guapísimos Aquí Vegetta777 Que onda mis crack Hijos de la mía califa El día de hoy les vengo trayendo Otro resumen más de la famosa saga God of War Así que dejándolo todo aquí Que comience el video Hoy toca hacer un viaje a las tierras lejanas de Midgar Para que podáis disfrutar junto a Midgar Verdadero resumen de God of War El de 2018 No el de 2004 Que el tema del nombre no lo pone muy fácil Para distinguir uno de otro Pero ahora Si que si Empezamos Aunque bueno Viendo a Kratos le mata antes a punetazos que con el hacha Hablando de matar Lo que pasa después de esto Es que intentan cazar un jabalí Pero no era un jabalí cualquiera Uno mágico Y por lo que parece que es de una bruja del bosque Así que cuando se encuentran con ella Cambian de opinión Y en vez de matarlo Intentar ayudar a que Sobreviva Donde con la luz que han logrado atrapar Pueden por fin atravesar la niebla Esta oscura Pero ese no va a ser el único obstáculo en su camino Porque de golpe son atacados por un dragón Al cual matan bastante fácil Recordemos que Kratos tiene experiencia Matando todo tipo de cosas Y el primer juego de la saga griega Ya mata a la hidra Así que no creo que sea muy complicado Para él matar un dragón Y siguiendo su tradición Lo hace de la manera más brutal que puede Y matando a este dragón También salva a Shinri Que les hace un regalo muy importante Para el transcurso de la historia Unas flechas de muérdago Y no No es para que nadie se bese Bajo la flecha de muérdago Que esto no es crepúsculo Ni ningún romance adolescente Como si que Kratos hubiera muerto Eso supongo que lo veremos en el siguiente juego Finalmente logran su cometido Y esparcen todas las cenizas de Faye Por el mundo de Jotunheim Mientras esto Regresan a su hogar Y ahí acaba el juego ¿Quieren ver el resumen de este gran juegazo? Está bien mi amigo conejo Y como nos lo dice Kratos lo mata de una manera guapísima Este juego está lleno de muertes espectaculares Y la de Helios es de mis favoritas Ahí arrancando la cabeza de manera tan detalladamente guapísima Que por cierto La cabeza de Helios sigue iluminándose cuando la sujeta Así que es como llevar una lamparita Solo que un poquito más desagradable Al igual que con los dioses anteriores La muerte de Helios Tiene efectos negativos en el mundo Que básicamente es que el sol desaparece Y todo el tiempo son como tormentas Así que tampoco es pa' tanto Pero antes de ir Kratos hace una paradita en la habitación de Afrodita Lo cual aprovechan para echar un polvo Una cosa que me hace mucha gracia de estas escenas Como hay dos chicas mirando y comentando Lo que están haciendo con Afrodita Y Kratos para luego ponerse entre ellas A hacer cositas también Y un Kratos esperanzado Se despierta Le da la paliza de su vida Tal paliza que acaba matándolo por completo Y de nuevo como pasó con todos los dioses anteriores Se desata aún más caos Creando tornados y dejando el mundo hecho polvo Entonces Atenea viene y nos da una pequeña explicación De que realmente lo que pasó cuando abrimos la caja Para enfrentarnos a Ares Es que los males del mundo se repartieron entre los dioses Por lo tanto lo que le pasaba a los dioses era Que están consumidos por la oscuridad Que había sido guardada en la caja Así que no eran tan malos como los hemos visto Tras esto Atenea le dice Kratos que le entrega a ella el poder de la esperanza Pero Kratos se niega Y sabiendo que su venganza ha sido por fin finalizada Usa la hoja del olimpo para matarse a sí mismo Y entregar la esperanza al mundo Un héroe nuestro Kratos joder Y aquí acaba la saga griega de God of War Como sabemos A día de hoy Kratos sigue vivo Y está por el norte haciendo sus aventuras vikingas La historia comienza poco después de los acontecimientos del primer God of War Kratos siendo un dios de la guerra Se ha dedicado a Hacer exactamente lo mismo que hacía Ares en el juego anterior Conquistar todo lo que podía con su ejército Y donde de V empujón Manda a Seusa a tomar por culo Se queda con la espada para el sí mismo Y entonces comienza un enfrentamiento entre estos dos Que se ensalda con la victoria de Kratos Pero cuando va a dar el golpe final Atenea se pone de por medio Tiempo que aprovecha a Zeus para irse de aquí Lo peor es que cuando Atenea está muriendo Está intentando justificar lo que hace Zeus Dice que todo es por miedo que tiene a todo Pues ya quitarle el poder que tiene Porque con ese miedo no se puede vivir Que no le da justificación por ningún lado Tras esto Kratos va a buscar un ejército Y con los hilos del destino Viaja al pasado A la primera guerra de los titanes contra los dioses Y se trae a todos los titanes al futuro Para ir directamente a por el Olimpo Mientras tanto vemos una reunión en el Olimpo En donde reunió a cuatro dioses Parece que es lo único que le queda en plan de apoyo Porque el resto de dioses Parece que están desaparecidos Y acaba el juego viendo como Kratos Se acerca a la montaña del Olimpo Y nos dejan la interrogante para el siguiente juego Fin En el mejor juego que puedas ver Hoy toca God of War Pero el original Nada de la versión nueva con un hijo en el norte Y aún a día de hoy lo podéis disfrutar Para evitar tragar basura que nos dará Ni la mitad de entretenimiento Kratos y su calvicie Y recordad siempre que un calvo es peligroso Pero más peligroso es meterse un pepino por el culo Hasta la épica culminación Con una parte de la batalla Contra Ares en el juego principal Pero el título completo no sería lanzado Sino hasta el día 22 de marzo En América del Norte Ya para finales del mes de julio God of War se convirtió en el sexto juego Más vendido de 2005 Esta obra maestra de David Y el título de Santa Mónica Studios Lograba unir una jugabilidad muy pulida Con un apartado gráfico impresionante Y una buena banda sonora Lo cual creó uno de los mejores juegos De toda su generación Dato curioso El concepto del personaje de Kratos Tuvo muchas facetas En un principio se buscó que tuviera una armadura E incluso se pensó En que lo acompañara un cachorro Finalmente se decidió que no tuviera ningún tipo de coraza O compañía Para reforzar la idea de la brutalidad demencial Todo comienza Cuando Jack y Daxter son desterrados A Wasteland Por el tirano Con The Baker Por supuestos crímenes contra Hyven City Ashlyn que se opone al destierro Le da a Jack una baliza Antes de que ella se vaya Y le dice que se mantenga con vida Mientras viajan por el desierto Cambia de opinión Y emprende el viaje en su transporte Allí ven a Jack y Daxter Que pueden ser ayuda Para reunir la resistencia en Hyven Ven quien se dividió Debido Jack descubre que una estrella púrpura en el cielo Es en realidad una nave espacial Y se está acercando al planeta La misión es un éxito Pero a medida de que la nave se rompe Un gigantesco terraformador con patas de araña Comandado por el líder de Bot Se roll escapa de la nave Y desciende al planeta Jack lo sigue Y después de una batalla El roll y el robot Son destruidos de vuelta A Starbush Y se coloca en el trono Y Jack se va con los precursores Para ver el universo Sin embargo después de que el barco despega Él emerge de las sombras Y dice que no había forma De que pudiera dejar a Daxter atrás No con todas sus aventuras por delante Fin Me presento en un video más Para este sexy canal Para los que no me conozcan Soy Alexby Y para los que si me conocen Sigo siendo Alexby De por allí de unos 15 años de edad Jack y su mejor amigo Daxter Los dos escapan a una isla Llamada Misty La cual fue prohibida Para Jack y el compa Daxter Por Samos Y llegan a la isla Justo a tiempo Para presenciar Una extraña reunión De entre dos criaturas Que parecían ser los jefes Y un montón de lurkers Jack y Daxter Impresionados de lo que acaban de ver Intentan encontrar el camino De vuelta A la barca Es entonces Cuando se encuentran Con un gran pozo De eco Oscuro Al lado del pozo Daxter localiza Un pequeño artefacto precursor Con forma de barril Al cual al no hallarle Una utilidad alguna Se lo pasa a Jack Con desperdicio Con sus poderes Desactivan el campo de fuerza Jack sube a la parte superior De la ciudadela Donde se encuentra el robot Comandado por Gol y Maya Que están intentando abrir Los sitios del eco oscuro Jack tiene que evitarlo Así que comienza el caos Comienza la destrucción Tras una serie de helados Por parte de todos Hacia los héroes Se dan cuenta De que en el alto De la ciudadela Hay como una especie De puerta redonda gigante Daxter descubre Que alrededor Del marco redondo De la puerca precursor Hay un hueco para las 101 baterías precursor Que habían sido recogidas Durante toda la aventura Al acercarse Jack a la puerta Y colocar todas las baterías En sus huecos La puerta se abre Dejando sorprendidos A todos los presentes Fin Nuestro protagonista Kratos Es un guerrero espartano Que sirve a los dioses griegos Del Olimpo Los flashbacks revelan Que antes fue un exitoso Capitán espartano Con grandes ansias de poder Sin embargo Mientras se enfrentaba A un capitán bárbaro Su ejército Estaba a punto De ser derrotado Y antes de morir Le pide a Ares El dios de la guerra Que tome su vida A cambio del poder suficiente Para vencer A todos sus enemigos Ares aceptó Y le entregó Las espadas Del caos Pudiendo derrotar Al bárbaro Y a todo su ejército Nuestro protagonista Kratos Se aventura En el desierto De las almas perdidas Atenea le dice Que la caja Está escondida En lo alto De un templo Encadenado A la espalda Del titán Cronos Un castigo De Zeus Por el papel De Cronos En la gran guerra Kratos invoca Al titán Escala Durante tres días Por su espalda Entra en el templo Supera a los enemigos Trampas Y obstáculos Que encuentran Hasta encontrar La caja Sin embargo Cuando la va a sacar Del templo Ares le mata Lanzándole su enorme espada Sin embargo Consigue escapar Derrotando a los enemigos Que se encuentra Y con la ayuda Del misterioso Enterrador Regresa a Atenas Kratos Recupera la caja De Pandora De Ares La abre Y usa su poder Para convertirse En un gigante Con el poder Similar a un dios A pesar de los intentos De Ares Para destruir A Kratos Mental y físicamente Incluso despojándole De las espadas Del caos Y su magia Logra sobrevivir Y matar a Ares Con la hoja De los dioses En un dios En un dios De los dios La ira y la venganza. El enojo. El dolor. La desgracia. Todos son motivadores y en serio aclaran la mente, estoy más, más que listo. Solo estoy vivo porque el destino me quiere vivo. Smoke solo fue el siguiente, en una larga línea de imbéciles, y fue el último en sentir mi venganza. El destino así lo desea. ¿Y si te equivocas? Si me equivoco entonces. ¿Qué más puedo perder? Un hombre famoso dijo una vez. Nosotros creamos a nuestros propios demonios. ¿Quién lo dijo? ¿Eso qué significa? No importa yo lo dije porque él lo dijo, y bueno. Él era famoso así que ya lo dijeron dos personas célebres. Sé que pido mucho. Pero el precio de la libertad es alto. Siempre lo ha sido. Y estoy dispuesto a pagar el precio. Si debo pelear solo, que así sea. Pero apuesto a que habrá más. No puedo seguir huyendo. Tengo que enfrentarme a la verdad. Y aceptar mi responsabilidad. Solo de esta manera podré recordar. Solo así podré recuperar mi vida. Antes de juzgar, asegúrate de que seas perfecto. Porque el amor se acaba cuando la traición inicia. Aunque es importante no patologizar el duelo presentándolo como si fuera una enfermedad, también es importante reconocer que la reorganización satisfactoria de la propia vida después de una pérdida importante no es un resultado que esté garantizado. Hijo de tu puta madre, respeta a las mujeres, no seas machista. Que prueben el aborto, ahora serás mi perro explotable. Vamos entre putitos, tenemos que hablar de algo. Genial chicos, la verdad creí que no iban a lograrlo, pero lo hicieron. Por favor, estás hablando con expertos, nosotros siempre lo logramos. Eso es verdad, y porque yo fui el único que disparó en casi toda la misión, así que no digan que estuvo fácil, porque yo fui el único que hizo lo difícil. Si si ya a la chingada, les doy su parte de la plata y se van al putero, a la playa o a donde ustedes quieran. Si ya ganos la plata, que ya se me paró la polla, y como que en el camino me voy a ir haciendo una paja. Que ni se que ocurra hacerte esa paja, porque te juro que te disparó dentro del auto. Oh siiii, por fin, oye puta, ahorita que nos termines de dar tu baile te puedo llevar a un motel. Hola, soy Prisilin y vengo de un universo alterno donde estoy matando al spamero de Alexby, pero esta vez lo ayudaré, ya que me dijo que si le ayudaba ya no haría spam, aunque lo dudo mucho pero bueno, vamos a darle post data link de mi canal en la descripción. Hola gente de Youtube, espero que estén de puta madre, hoy el Alexby spam no edito este vídeo, lo edito el Jack1420, ya que el Alexby es un vago, y pues que sentido tiene, darle un trabajo a otro vago xd, bueno hoy estamos en el último episodio de loquendo craft, y espero que les guste mucho, ya que me costó un culo editar el vídeo. Ahora que ya crecieron, vamos a talar todos los árboles, Alexby y el lenador me llamaban en el colegio. Hay un dato muy interesante que les quería comentar, hubo un problema con un integrante que nunca se metió al server y solo entró a hacer destrozos a la casa de Gaimer, según lo que él nos contó, le puso 10 minas en su casa y explotaron, las minas al explotar tiran fuego en el lugar afectado, y su casa es de madera y se quemó toda, a transcurrir ese problema, Gaimer me culpo a mi por esas explosiones, y mi querido Alex lo cuendo vino en mi defensa, ya al resolver ese problema los dioses del server activaron la whitelist, y ahora solo los que estamos subiendo la serie podemos entrar, pero bueno, son datos que tal vez no les interese a ustedes, pero yo lo cuento porque me sale de las pelotas. Alexby, como no me des dinero, pues, cuando vaya a Guatemala, te voy a dar un regalo. Espera, no voy a un coche tu madre, no, 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 no. Vamos a ver a qué pendejo capta la cámara. O miren allí va uno. Oye hijo de puta, deja de grabarme que luego existen esos vídeos de YouTube de policías subnormales bailando. Vale, vale, pero una foto sí que me llevo. Hola chicos, aquí Alex con un tutorial de cómo descargar sonidos sensuales de Scarpy. Primero descarguen el archivo RAP, pero yo no lo descargo porque ya lo tengo. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. Yo no lo descargo porque yo no lo descargo porque yo no lo descargo. Cargo porque ya lo tengo. ¿Lo tienes? Sí. A ver putos, empecemos de nuevo. ¿Quieren descargarse porno? Sí. Le daría el link, pero yo no lo descargo porque ya lo tengo. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. Ya no lo descarta porque ya lo tiene. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. ¿Sabes qué? Andate al... Sean bienvenidos a esta fantástica serie de... ¡Venga! Esta serie que está siendo muy apoyada, y por eso hoy les traigo un episodio que... Madre mía, lo que me ha costado hacer. Pero antes, tenéis que pasaros a mi Instagram y seguirme, ya que os estaré trayendo en unos días algo fantástico, así que estaros atentos a mi Instagram y a mi canal de YouTube. Una vez dicho esto, empecemos. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ir al Nether por primera vez, así que quiero ver esos likes subiendo. Bueno, hoy estamos con Gaimer y al rato vendrá Alex Locuendo, con un poco de edición aparecerá Alex. Hola, soy Alex Locuendo, y si me prestas a tu hermana, me entretengo. Hey, ¿pero qué pasa gente de YouTube? El día de hoy os traigo mi primer capítulo en esta grandiosa serie, espero que os guste ya que es un trabajo hacer todo esto, esta vez me acompaña Alex Locuendo, su canal en la descripción XD. ¿Qué pasa gente? Hoy estamos con mi buen amigo Gaimer, y como verán en el título, hoy iré a por diamantes, la pregunta será, ¿conseguiremos diamantes? Lo veremos más adelante. Si miran que no tenemos skins, es porque en la versión de Forga que tenemos, no nos deja, oye Gaimer mete la intro. En el día de hoy pensaba construir mi imperio, pero me tope con algo que quería que vieran. Los dioses han habilitado nuevos mods, y uno de ellos trae estos fantásticos dragones, que en un futuro los tomaremos para poder volar sobre el pueblo de Locuendo Krat. Muy buenas a todos otra vez. Hoy seguiremos con el modo historia del GTA. Así que, que entré la intro. Estarán pensando, porque estoy haciendo la intro aquí, en el menú, y pues, ha pasado un mes exacto y no me he metido al servidor así que hable con los admins y pues, miren. Muy buenas a todos. Soy CJ, al que le pica la pollota. Ya con esta presentación los dejo con Alexby. Hola, muy buenas a todos. Yo soy CJ, y si te acercas te doy una manadota. Ya con esta presentación podemos empezar el video. Pero antes... Yo soy sexy. Mira, 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 mira. Tengo tu oro. Tengo todo el oro de Natan. Lo tengo yo. Lo tengo yo. El todo el oro de Natan. Viva los españoles. Y tengo tanto que lo quemo. Miren. Miren como lo quemo. Miren. Lo quemo. Lo quemo. Batman, mira el tamaño de esas bolas. Miren. Dame un beso. Muah, muah, muah. Pepito, Pepito, Pepito. Como el último invitado de la serie, es como... Bueno, es tu obligación tomar de mi leche. Gracias, bro. A sus asientos, señores. Y señoras. Pepito. Te presento mi portal. El único en su clase que para nada hay una copia atrás mía. Una... ¿Verdad? 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 Joder, esperame. Estoy enseñando para que se mire bien en el enfoque de suerte. Y bueno, chicos. Estamos aquí en un nuevo video del canal. Esta vez de Minecraft. Neverlong. Hace tiempo que no había grabado a Neverland. No, no, Rooster, tú no tienes que estar aquí, tú no sé qué creador de verdad. Rooster, tú... ¿Quién me pegó? Rooster, vas ahí con Alex. Ah, por cierto, mira, mira cómo se llama el perro. ¿Ves? ¿Rooster? Mira cómo se llama. El que le estoy es... ¿Ok? No tienes 10-10, Rooster, sé que no lo eres. Yo solo sé que estoy picando para abajo... y... lo que estoy riquendo mucho, ¿eh? ¡M based 6 fe!